¿Cómo no te da un poco de calor que cuando se llena la bombonera y está que explota la bombonera? ¿Recién se llenó la mitad del Monumental? No, la mitad no. ¿No te da un poco de cosa? Son 54.000 contra la mitad no. Ah, deben ser por las 72 nuevas, ¿no? Entonces ahora, por las 6 docenas estas. Ah, es gracioso, Diego. Ah, pero... No, no, no. Eso no pasó. No, no, no. Bueno, 11, 23, 24, 22, 22. Quiero escuchar hinchas de River, hinchas de Boca. ¿El lunes es el sorteo, Turquito? A la 1 de la tarde, primero la Sudamericana, después la Libertadores. 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. ¿A qué rival no querés enfrentar? Bueno, a mí no tenemos la división a la Libertadores. Es verdad. Un y media está liberado. Está liberado. Un y media se lo quedó un poquito más. Y River el año pasado se... No, es el lunes. Se liberó en octavo, River. Un y media pasó. Te liberaste en octavo el año pasado. Ah, en octavo dijiste chao. El lunes si tenés una reunión un y media, yo lo voy a hacer. Turco, a vos te quedas... Me gustó el sillón, ¿no? Para ver los partidos de Libertadores el año pasado. A vos te quedas media hora libre, pero tú vos seis meses libres, ¿no? Claro, tuviste mucho tiempo, muchos meses. Tuvo todo sepa. Y aparte, viste lo que fue el movimiento popular más grande, ¿no? Lo imagino, te vio estrés. 350.000 personas en Río Canaigas. Digo, ¿te emocionó el movimiento popular, la movilización popular más grande de la historia del fútbol mundial, la de Boca en Río? No, esto lo inventan ustedes, pero no le preguntes a Diego. No lo hagan partícipe a Diego, de una mentira. No, ¿qué mentira? No lo hagan, pero no le contestes. Diego, disculpa, pero no te metas. ¿Pero cuándo fue? No te metas. Pero ustedes le hacen una pregunta como que yo le diga... Ah, bueno, vos no sos Diego Díaz. Es que le están preguntando a Diego Díaz. ¿Qué opinás de mí como amante? Estoy metiendo en un quilombo. No. Ustedes dicen que fue la movilización. Pero sabías. Sí, está reconocido por todo el mundo. Sabía que habían tenido relaciones. Está reconocido por todo el mundo. ¿Quién? ¿Todo el mundo? ¿Quién? ¿Quién le pregunté? ¿Quién le pregunté? Andá a Brasil y preguntá a quién sea. Sí, y les encontré... Ah, turco, dame. Bueno, ¿te emocionó? No metieron y... ¡Useo! ¡Sos envidioso! No. ¡Sos envidioso porque el río no lo puede generar! El chico es amable. Vino, nos escucha. Es una estrella lesión. Entonces dice, sí, dale, sí, tenés razón. Está bien, perfecto. Sí, dame Distabile. Tengo otra pregunta para Diego. Dame a Distabile, abrazo de aguasón. Y beso enorme a Singarabali. Beso grande. Que estaba con alguna nanita. Distabile te ofrece los mejores precios y calidad en Serap... Se viene el expediente Champions ya un ratito. Ya se viene el new release de Palmer. A ver, ¿a quién ves mejor para este Libertadores? ¿Al River de Michelis? ¿Sí? Para ti, dame la pregunta. ¿Quién tiene más chances de ser campeón? ¿River en la Libertadores o Boca en la Sudamericana? River en la Libertadores. ¿Sí? ¿Por qué, Adolfo? Hoy. El fútbol es muy cambiante y dentro de tres meses no sabemos. Yo escuchaba hoy cuando hablaban los chicos a la tarde en el programa de Marcelo Palacios y en un momento Martín Arevalo decía... No, el campeón de la Libertadores es Fluminense. Está bien, pero la realidad... A veces fue en el pasado. Por eso, la realidad indica que cuatro o cinco meses después Fluminense no sostiene el nivel. Rosario Central fue también campeón hace poco y hoy no sostiene el nivel. Es más, Estudiante de la Plata fue campeón hace un mes y ahora no sostiene... Igual, pará, yo creo que el ejemplo que vale es el de Fluminense y que ganó a Libertadores. Porque... No, yo lo que digo que... Con todo respeto a nuestro fútbol local, que yo no solamente respeto, sino admiro, valoro y es nuestro pan de cada día, pero pará, no porque hasta la Copa de la Liga vas a decir como Estudiante Central que va a ganar a Libertadores. No, no, no. Yo creo que tanto Ruso... Yo no creo ni que sea hoy Estudiante es el mejor de la Argentina. Y hace un mes fue campeón. Sí. A eso voy. Yo digo que River, con la fortaleza que armó, y esto creo que lo discutían hace un rato, con la localía, que además la localía para mí, y esto puede ser un tema que alguno lo subestime, tiene que ver con ese estado del campo de juego. Además de las 85.000 personas que se sienten, yo fui a esa cancha y la verdad que lo que tienen hoy es muy diferente a lo que era antes. Ahora, ¿sabes qué pasó, Diego? Ayer lo dije un montón en el comentario, ¿no? González Pires se quejó del pasto seco de argentinos. Ayer me dio la impresión a mí, vos que jugaste, decime, que le tiraron tanta agua que los buenos de River se resbalaban. Se resbaló una vez Burja dentro del área, lo tenían que definir. Sí, Solari. Solari, sobre la derecha. Y Solari cuando va a meter al arquero, y tiene que ver, se resbala. O sea que por ahí se van de mambo por esto del pasto que le saca tanta ventaja, y hay veces que termina siendo contraproducente hasta para el propio River. ¿Sabes lo que pasa, Toti? Lo que es tremendo es para el que va. Porque el que va, debuta. El de River se puede caer en alguna jugada puntual, se puede patinar en algún momento. Ahora, para el que va y se pone a tono con el correr del partido, erra, confunde piques, tiempo, distancia. Cuando te levantás a la noche, vos sabes hasta la llave de luz. Yo digo que puede parecer una estupidez, pero cuando repasás los números de la localía de River, y más desde que tiene este césped, es tremendo. A alguno le pareció una estupidez lo que dijo Polenta. Para mí es una verdad total. Los controles, las conducciones, la dinámica que River le da en esa cancha, lamentablemente después no la puede llevar, y en otras canchas se convierte en mortal, se convierte en carne y hueso, y lo corre, le metes y le podés empatar, le podés ganar. A algún punto se ha escapado de la cancha de River, no es que tiene el 100%, pero tiene unos números que para mí... Ahora, ¿alcanza? ¿Con la fortaleza monumental alcanza? ¿Sí? ¿O bueno, todavía tiene que rendir? Che, mirá, por ahí me toca ir a Flamengo, al Maracaná, por ahí me toca... Para mí, ¿sabes lo que tiene que hacer River? River tiene que, cuando juega de visitante, y más ahora que va a tener, voy afuera y defino adentro, voy afuera y defino adentro, sacarse el smog. Y si yo, afuera, si yo afuera tengo que meter garrote y luchar un empate, yo lucho un empate. Como dice mi amigo Nacho, embetunar. Sí. Embetunar. Sí. Como está planificado... ¿Pero tiene jugadores para eso? ¿Tiene jugadores para eso? Eso, eso, en algún momento se adquiere. A ver, no tiene los jugadores dentro de lo que es hoy el equipo titular. Ahora, si yo pongo a Liendros adentro de la cancha, bueno... Aliendros es uno de los que podría embetunarse. De los que tiene que estar, de los que tiene que estar, indudablemente. A mí me parece que ahora con Santana encontró algo mucho más sólido por el lateral derecho. Pablo Díaz sigue siendo una garantía. El mercado de pases algo a River le va a traer, y yo creo que, no te lo van a decir públicamente, pero esto que se esbozó de la falta de carácter y personalidad, seguramente va a ser una condición a la cual se va a tener en cuenta para ir a buscar un cuadro. ¿Te gusta de Michelis a vos como técnico, no, obviamente? Sí, me gusta. No me fascina como me fascinaba Gallardo. Ahora, tampoco puedo entender esta pegada de tíos en los pies de la gente de River, con esos 4.000, 3.000, 5.000, no sé cuántos son, que van a la cancha y chifran. A silbarlo. No, 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 la verdad que no. Yo creo que River si se corre... Pero perdió mucho, Diego. Perdió mucho. Perdió más de lo que ganó. Porque ganó un campeonato y después ganó dos campeonatos, que es un partido. Casi todos... Si vos le contás a Gallardo, por ahí te han perdido más que ganó que ganó. Pero con el plantel que tiene River, no puede perder tanto. Dos veces eliminado de Copa de la Liga, dos veces eliminado de Copa Argentina, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Qué sé yo. A ver, yo creo que con Inter yo puedo perder. El campeonato pasado, la Copa Libertadores, yo puedo perder. Yo creo que River lo pierde acá de local, cuando Rochette fue la figura de la cancha y le debió haber hecho 5 gols y cerrar la serie acá. Después allá podés perder penales. Está bien, con Inter. Con talleres puedo perder. Con talleres puedo perder. Con temperley no puedo perder. Ahora, con argentinos puedo perder. Yo con argentinos, cuando argentinos juegan bien, puedo perder. En esa cancha puedo perder. Además, esa es una derrota que no es tan dolorosa, pero en un torneo de 27 fechas tenés revanches. Y vas a perder 4 partidos. Y para recuperar, claro. Si el campeón de un campeonato de 27 fechas pierde 4 partidos. Sí, y se suma otro goleador. Noche de 9. Noche de goleadores. Noche de goleadores. Ahí sí, ahí sí. Por favor. Gallego, querido. Lo viste a Diego, viste Luz y subiste. ¿Qué haces, Galleguito? Sí, sí. Lo venía escuchando y lo conozco de chiquito. Así que... De potrillo. Sí, sí. Lo conozco mucho y sé que ama a San Lorenzo como yo. Bueno, y es un superclásico con San Lorenzo, ¿no? Metido ahí en el medio. ¿Qué rival no te gustaría en octavos, Galleguito, para San Lorenzo? No quiero jugar con los que... Argentinos. Bueno, en este caso River solamente. Porque San Lorenzo está bombo 2. Y Boca quedó afuera. No, la juega la Boca. No, River. Bueno, River. Ah, Boca. No lo quería nombrar. No lo quería nombrar a River. Turco, no participas. No. Es un error, es un error, y lo vuelvo a decir que con Mebol debería modificar que el que llega a la final... No, no lo diga, no lo diga. No, 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 no. Sacate, sacate para protegerse. Reservate. No importa. Eso ya está arreglado. No, no. El que llega a la final o el que mueve más gente de un paisaje. Sí, el movimiento popular más grande. El lunes una y ve más arranca. 150.000 personas. Es más, te digo, si me apurás... Es de equipo chico eso. Si me apurás, hay que hacer lo mismo que hace la FIFA. El campeón tampoco tiene que ir directo. No, para mí los dos finalistas tienen que ir. Bueno, entre mundial y mundial, cuatro años puede ser, pero... A mí me gustaba la tradición de que el campeón esté clasificado. Después, era un lío en la eliminatoria, tenías el partido, que hacías jugar para nada. Pero está bueno el campeón del Libertadores, ya entraste. Eso para mí está bien. La pregunta que me hiciste, ¿para qué querés que juegue con River? Que eliminemos a los de afuera. Después, de última, si tenemos que jugar con River, jugaremos. Pero yo quiero eliminar a los de afuera. Ya te dije que el otro día, el otro día te conté que un entrenador dijo, no quiero jugar con equipos argentinos, me conocen demasiado. Prefiero jugar contra cualquiera, así tenga que viajar, no quiero a los equipos argentinos. Sí, yo quiero jugar con la altura, todo, no me importa. Yo quiero que... Ayúdeme a analizar esto, Diego y Gallego, porque... Para mí quedó muy competitivo el bombo 2 de la Copa que sortea el lunes. A ver, ¿cuál es más fuerte, el bombo 1 o el bombo 2? ¿Me presentás, por favor, de Leo con lana, nuestro nuevo oficiante? Fluminense. Fuerte, campeón. Marcelo. Eh, va. San Pablo. Arias, el colombiano. San Pablo, con su valía, no lo vi mucho, le ganó a Talleres, se va a hacer fuerte. Bueno, Junior de Barranquilla. A Junior no lo vi, la verdad. La verdad no lo vi. Pero puede ser, a ver, en la teoría, o sea, me toqué a este. Sí, claro. Le fue a poner a ese guarda y pinta la cara. Sí, obvio. Pero ese que decís, ojalá San Lorenzo vaya con Junior. Ganó el grupo. Viste, bueno. ¿Pero qué grupo? Y estaba Universitario... Bueno, más su gusto Universitario. Junior estaba Junior, Botafogo, Liga de Quito y Universitario. Bueno, Liga de Quito y Botafogo. Liga de Quito siempre es respetable, pero Botafogo, por ejemplo, entra a la Copa casi de milagro porque se cayó a pique el año pasado. Empató cuatro partidos y ganó dos, Junior. La gallina brasileña, ¿no, Turco? Sí. Botafogo. Bueno, sigo. Bolívar. Bolívar, si sobrevivís en La Paz, o si haces, hagas una buena diferencia local porque vas a definir en La Paz, no está mal. Bueno, el otro es Palmeiras. Palmeiras. Ayer no me asustó, pero es buen equipo. Atlético Mineiro. Mineiro, segundo mejor primero. Sí, que ahora se refuerza. El primer refuerzo es Tiago Silva. Tiago Silva. Un equipo de Milito. Y que haya ya, como parece, aprendido la letra de Milito, yo no lo quiero enfrentar. Ahora. Bueno, pará, y queda River. Pará, y River ya sabemos lo que es. Y perdón, acá queda definir si es... Estronges. Porque te di siete, sería Estronges o Gremio. A Milito le ha costado salir campeón, llegó a Mineiro, ganó un título. ¿Esto pesa, Diego? Gallego, ¿pesa cuando un técnico no está acostumbrado a ser campeón? ¿Le puede pesar a Milito? ¿O de repente en su primera experiencia gana la libertad ahora con Mineiro? ¿Qué equipos acá en la Argentina dirigió? Independiente que le fue mal, estudiante súper de veces. Como todos estos independientes, yo no le obligo a nadie que salga campeón. Bueno, pero ojo, dejó armado el equipo que después vino Holland, lo hizo ahora una norteamericana. Sí. O sea que si Holland pudo... A mí me pareció que Holland fue un técnico que él le dio también algo importante. Pero bueno. Sí, sí, sí. Después creo Estudiantes de la Plata, o sea, a Argentino Juro, todo lo que le tocó dirigir a Gaby, al haber salido campeón, era una proeza. Bueno, pero en Estudiantes la gente no lo quería. ¿Cómo? En Estudiantes la gente no lo quería. Toti, yo te digo, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Las incorporaciones que van a hacer estos equipos. Claro, claro. Con las incorporaciones que puede hacer, puede ponerle Salores. Sí, salvo River, que yo creo que económicamente le puede pelear a Brasil, más ahora que se aseguró 35 palos del Mundial de Clubes, pero el resto no puede competir. Escucha tan vendiendo. Pues fíjate, el Mineiro te trae a Thiago Silva y a Salores se le va a Barreiro. Salores incorpora lo que incorpora por haber ganado esta fase para sacar inhibiciones, no para comprar jugadores. No, pero Barreiro... Paga la deuda. Paga la hipoteca. Barreiro eran 10 millones de dólares, ahora son 3 millones y medio. No, siempre fue 3 y medio. Siempre la cláusula de rescisión fue 3 y medio. Sí, Nacho. River, el chiste fase de grupos, le dio 4 millones de dólares. Claro. Por ganar 5 los deportivos. Los 5 partidos por ganar los 5. ¿Y el sexto por haber ganado? 5 partidos. Por accidente en lo nacional. Más la clasificación a la octava de final, más el palo por jugar la fase de grupos. Che, para que te quedes tranquilo, me escribe el Guasón. ¿Qué dice? Que te espera con las pastas Santori. ¡Qué rico que son! Y vos Gallego ya mandó tincho, eh, mandó el asado para el fin de semana. Ahí lo hacemos ahí en casa como... Como, como hoy, y me invitas a tu casa, la verdad, la rompes haciendo el asado. La pasamos también. Pero vamos a los segundos. El pombo 2, a ver el pombo 2. Es fuerte también, eh. Ojo, ojo, es fuerte. Colo, colo. Diego, el culo que tiene, mirón. Pero pará, clasificó segundo con 6 puntos. Hay equipos que terminaron terceros con 7. Y él con 6 pasa segundo. Almirón pidió... Almirón... Turco, el culo de Almirón. Almirón pidió... Pero un grupo muy parejo, eh. El que le tocó. Llegó a la final sin ganar un partido tremendo. Almirón, pensando en la siguiente ronda de la Copa, pidió un centro delantero. Los dos juegan en la Argentina. Uno es Ábalos y el otro es Milton Jiménez. Y pidió un lateral derecho. El lateral derecho es chileno. Es Mauricio Isla. Y el que se encarga de... Está contento el independiente, ¿no? Y el que se encarga de... Se le quiere llevar a Ábalos a Isla. Y el que se encarga de tratar de convencerlos, Vidal. Mirá vos. Y eso que las lenguas decían que Jorge era independiente. Sí. Se puede hacer fuerte esto, ¿eh? Se puede hacer fuerte. Bueno, me dijiste los... Bueno, te dije, Colo-Colo, Talleres, bueno, habrá que ver si es Gremio o Dí Estronjes, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional. San Lorenzo, Peñarol y Nacional. Yo los veo duros a los uruguayos, ¿eh? Sí, yo también. Y a mí el otro día Peñarol con Central, más allá de ese rato que el Central se mató una cagada y Central hizo el gol, me parece un equipo que tiene dos o tres jugadores como para que si se hacen fuerte atrás, con lo que tienen adelante, pueden complicar a cualquiera. Y después lo que pasa de los equipos brasileños, por ejemplo, Flamengo. Flamengo en la primera fase fue como casi todos los equipos brasileños en la primera fase, que es con una caipirinha, con dos choclos, y caminando por Copacabá, Milo, Flamengo, no sé, como lo quieras llamar. Sí, 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 sí. Boludea mucho lo de Flamengo. ¿Sabe que le sobra un... Un chopinio. Claro. Le pasó a quedar eliminado con Racing hace un par de años. O sea, yo creo que ninguno de las primeras zonas quiere que, lamentablemente, le toque Flamengo. Igual para, como hablamos ayer con Totti, él estaba en la cancha de River y yo le marcaba lo siguiente. Después empecemos a ver, de estos 16, quiénes son los que saben jugar el mano a mano. Ahí empieza otra historia. El River de Gallardo era un especialista en jugar partidos mano a mano. Sí, bueno, yo creo que... El Boca de Gallardo era un especialista en jugar mano a mano. El Boca de Gallardo, para mí, que más sabe de todos los que dice, es el Palmeira del Ferreira. Sí. Creo que es por lo menos en los últimos años. Y a ver, Tite, si bien no le fue bien en los Mundiales con Brasil, o perdió los cuartos de final, a mí me encantaba el equipo de Tite igual, yo creo que lo puede hacer fuerte a Flamengo, Tite. Pero habrá que verlo. Diego, ¿qué te parece el Boca de Martínez? A mí es un Boca que me gusta como juega. Creo que todavía está terminando como de componerse. Creo que la diferencia fundamental se llama Kevin Zenón, que es una conexión de velocidad, de dinamismo, de uno contra uno, de golpe de pelota diferente, de todo lo que tenía a Boca en esa siesta de mitad de cancha, atrás todavía me genera dudas. Me parece que no tuvo una buena fase de Copa Sudamericana. No me ha gustado en líneas generales lo que ha hecho, más allá que a Fortaleza le merecía ganar. Tendría que haber ganado. Sí, sí, sí. Pero creo que hay una cosa de... En Boca tampoco sobran los buenos líderes, porque además el líder que todo el mundo se rasga las vestiduras, con todo respeto pasa más tiempo en una camilla de recuperación o en un tribunal de disciplina que está dentro de la cancha. Para mí, yo siempre dije que Marcos Rojo no le ha rendido a Boca en función de la cantidad de partidos que jugó y tendría que haber jugado. Pero cuando jugó, rindió. Claro, bueno. Ah, pero él habla de la productividad. Si te ponen un 30 o 40%... Es como que vos sos un feremo turco, pero si él no es a viernes, van y solamente el miércoles. No, a mí no me sirve. Un 30 o 40% en cancha a mí no me sirve. O sea, vos tenés que ponen un 60 o un 70% de base. Y Rojo no lo jugó ni te lo asegura que vaya a jugar. Es lo que tiene Lema. Lema al contrario. Lema te juega casi todos los partidos. Por ahí no es Rojo Lema, pero te juega todos los partidos. Y Boca... Y Figal también se lesiona mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, si está Rojo bien, Rojo juega. El tema es que Rojo no está bien, no estuvo bien, ni va a estar bien. Igual tuvo mala suerte, porque a veces yo digo, algunos dicen, no, no es mala suerte. Sí, a veces es mala suerte. Se te rompe Blondel. El chico Anselmino se te lesiona, que no se había lesionado nunca. El pibe cuando está para volver, se vuelve a... Bueno, el chico Anselmino hay que verlo, Turco, todavía. Yo hablo, yo escucho hablar del fenómeno... Claro, excelente. Un gran proyecto. Yo te digo, ¿tienes 10 partidos en primera? No, tiene... ¿Y entonces? Me están hablando... No sabes si es un 2 para ganar la libertad. Por favor. Pero mirá que Boca con 5 partidos en primero lo vendió Valerdi y... ¿Pero estamos hablando de las excepciones o de la regla? No, no, está bien. Bueno, no, hablemos de la cosa que más o menos tiene como un antecedente, un prontuario. A Anselmino hay que verlo todavía para decir, bueno, si hubiera estado Anselmino era el titular de la Copa. Cuando no tiene ni 5 partidos seguidos jugado como titular. Pregunto al Turco y a Nacho, ¿hay algún jugador que vos decís, che, River o Boca, trae a este, gana a la Sudamericana, gana a la Libertadores? Entonces, está este jugador, viste, como Boca le ha pasado, troja a Cavani, y decía, che, y después Cavani no rindió tanto en la Libertadores para ganar la Copa. Pero es para ganar la Copa. ¿Hay un refuerzo que sea así, que se te ocurra? Porque Pesela es un buen refuerzo, pero... Yo llevo uno. Pero no sé si para decir, gano a la Libertadores con Pesela, ¿cuál, Diego? Nicolás o Tamendi. Para River. Para River. Sí, sí. River tiene que hacer todo lo posible, mucho más que... Para que renovó en México, ¿no? Mucho más que por Pesela. River tiene que convencer, porque lo que tiene, lo que falta de carácter, de caudillo, de líder, de personalidad... Es bueno el nombre, ¿eh? Que no sobran los nombres, para mí, en ese lugar de la cancha, y alguien que se habló muchas veces para el mundo River, hay que hacer todo lo posible para que Tamendi venga a jugar en River. Ener Valencia. Primero convencer a la familia. Ener Valencia. Ener Valencia. ¿Gusta en River? No, no, no. Vos me preguntás así, ¿qué refuerzo haría yo? ¿Ener Valencia no te saca Borja? No, 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 no. Bueno, juega Borja, pero Ener Valencia, dame, dame... No, en Ecuador juega con doble nueve, y él juega recostado de afuera hacia adentro. Saibes, es un nueve que está en el mismo equipo que Borré. Preferís a Valencia antes que a Borré. Sí, 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 claro. Ah, Borré dijo que no. Borré dijo que no. Borré y Alario dijeron que no, y él dijeron ir a Inter antes de venir a River. Ah, Borré, Valencia más jugador. Valencia más jugador, Gustavo. Sí, para mí sí. Fue ofrecido, ¿eh? Fue ofrecido. ¿Ahora? Mira vos. Che, ¿y Boca, Turquito? Yo te voy a dar tres jugadores que si vienen a Boca, Boca es... Ya es candidatazo. Siempre lo grande, ¿viste? Me pide uno tres. Ah, yo te voy a dar tres. Porque el puesto es Boca. Y algunos se van a reír, pero yo te digo que si vienen... Se mueren por venir. ¿Eh? Se mueren por venir. Se mueren por todo, se mueren por venir en Boca. ¿Quiere jugar a la bombonera? Todo. ¿Alguno tiene un inglés? Alguno tiene que ir al partido a beneficio, pero bueno. ¿Quiere un youtuber inglés y va a la bombonera? Claro, queda enloquecido, la bombonera es otra cosa. No se da cuenta que sos un mentiroso. No, no, no. Cuando te haces el que te gusta el vino barato y el asado quemado. No, porque... Y ahora en el chapeas un youtuber inglés. Sí. Pero Turco, por favor. Porque pasó ahora en el último partido y se viralizó. Un youtuber inglés. Vos sos un envidioso de los que vive Boca. Guardátele, youtuber inglés. Porque nadie dice que me muero por ir al Monumental o caminar por Figueroa Alcorta. Todo el mundo se le vive. Por ir a la bombonera, Caminito, La Glorieta de Quique, El Riachuelo. La Glorieta de Río. Está buenísimo el restaurante, ¿eh? Pero nunca escuché ninguno. A ella le metí en el chimichurri. A ella le metí en el chimichurri. Ah, mire, se hace... Pasa el vicrito ese que va y se bajan todos. Se hace el que come. Se hace el que come desde parado. Escúchame, ¿a vos no te da un poco de calor que cuando se llena la bombonera y está que explota la bombonera? ¿Recién se llenó la mitad del Monumental? No, la mitad no. ¡Uuuh! ¿No te da un poco de cosa? Son 54.000 contra la mitad no. Ah, deben ser por las 72 nuevas, ¿no? Entonces, ahora... Por las 6 docenas. ¡Gracioso, Diego! No, pero... Si vos sabés, vos jugaste al fútbol. Vos jugaste la bombonera. Sí, sí, sí. Bueno, y vos sabés lo que es la bombonera. ¿Tiembla, Diego? ¿Tiembla? Sí, tiembla. Sí, bueno. Es única la bombonera. Ya está, ya está. No, ya está. ¿Viste? Cada vez se está más lindo. No, ya está. Se necesita ampliación, eso sí. Riquelme tiene que ponerse a laburar. Es 80, 90.000 personas. Riquelme tiene que ponerse a laburar. Y el proyecto de Loveno Plus es el más... Y después te dicen, no, pero los vecinos tienen las casas usurpadas, no tienen los papeles en red. Pero el Loveno Plus, que es un canal. Es Star Plus, el Loveno Plus. Es cerrar la bombonera. No, te da una... ¿Pero cuándo? ¿Pasás a 70.000? ¿Pero cuándo arranca? No, no, no. No, lo que pasa es que no hay... No le gusta a Riquelme ese proyecto. No le gusta a Riquelme ese proyecto. No creo que de lo viable es lo mejor. ¿Y cuál le gusta? Uno que tiene el propio. Tribuna superpuesta donde están los palcos. ¿Y cuándo arranca? Y supuestamente tiene que arrancar este año, fin de año. Supuestamente. Y sí, sí, tiene que arrancar. Bueno, Riquelme... Cuando lo va a ser un reality, va a ser el youtuber... Pero igual yo le digo a todos ustedes que salgan bien. Lo va a empezar el año que hay elecciones para empezar el... Bueno, ¿qué son los tres jugadores? Bueno, los tres jugadores son... Uno es Gary Medel. El Pitbull. Queda libre en Vasco de la Gama. Está un poco grande, ¿no? Un poco grande, pero... Se pone la camiseta de Boca... Se pone la camiseta de Boca y se transforma. Oficial de Ancés, para eso que se va. ¿36 no tiene más? Se va el sponsor de Ancés. Mirá acá, vos te hizo dos goles en el 2010, ¿eh? Te hizo dos goles. ¡Dos goles! ¡Dos goles! ¡Dos a cero en Abomorea, el equipo de Chueco Alves. Bueno, ¿y qué otros pibes? ¿Qué otros pibes? A ver... El otro... No, el otro no. ¡Boca predio! ¿Qué otras promesas traes? Pará, el otro Maximiliano Mesa. Maxi Mesa. Sí. Pero no viene, ¿no? Dieron que no, ya. Yo lo traería. Bueno, lo que pasa es que tiene contrato hasta fin de año. Y el otro... Sí, yo creo que a los mexicanos le deben pagar un poquito más que a Riquelme. Un poquito más, ¿no? Apenas. No, está bien, pero queda libre a fin de año. Tiene contrato hasta fin de año y se quiere ir de Monterrey. Y el otro es el que se muere por jugar en Boca, que es un jugador para Boca, Barayro. Ah, ¿Vareiro quiere ir a Boca? Sí. ¿Turco? Es un jugador para Boca. Ya. Es un jugador para Boca. ¿Se lo das, Diego? Ya. ¿Ya? ¿Vos también que llego? Sí, 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 sí. A Riquelme le encanta, ¿eh? A Lorenzo tiene que conseguir un 9 porque Barayro se quiere ir de San Lorenzo. Si no, de San Lorenzo nunca te puedo decir. Decir, no, yo no sé, como dijo el otro día, no, yo me quedo en San Lorenzo. Sí, qué lindo fue lo de Pablo Silas, ¿no? Ahí en Andas con los cintas. Sí. Qué lindo que fue. Hermoso. Qué lindo. Dos cintas que estaba en Brasil y lo quieren mucho en Brasil y se metió en el vestuario. Y fue a ver a San Lorenzo. Y fue a ver a San Lorenzo. Un divino. Sí, ¿y ustedes qué son del Coru? Me olvidaba. Ah, otro cuarto. No, hay un cuarto. Que el técnico piensa que es fundamental, pero Riquelme no está convencido. Y es Puceto. Nacho Puceto. Pero lo escuchaste al presidente de Huracán el otro día. Lo tuvo el Huracán, ¿no? Sí, porque hay elecciones ahora, el fin de semana, pero después, si tiene que negociar, va a negociar. El presidente de Huracán dijo que no me sentaría a hablar. Con Boca por ningún cuadro. Lo que pasa es que a vos te falta un dato, Diego. Puceto de que eres Juan Boca, ¿no? Se muere. Se muere. No hay que ir para la menor duda. ¿Es hecha de Boca? No, no sé. Pero que no se hace. ¿Qué nueve tiene que llevar San Lorenzo para intentar llegar lo más lejos posible a Libertadores? El nueve Independiente. Ábalos. Se muere el arcoirio. El argentino hizo cincuenta. No, el Independiente no hace goles. ¿Vos, Diego, qué decís? Está bien. El Independiente no hace goles. Yo quisiera ver y darle un tiempo de titularidad a Tarragona. A Tarragona. Porque a mí no me disgusta Tarragona. A mí me gusta. Lo jugó en la Copa, estaba suspendido. Como no me disgustó. Está bien, pero en el campeonato local Rubén tampoco le dio lugar. Nunca le dio lugar. O sea, le dio más lugar a Erazo. En poquito a minuto. Que es una especie de autotipo chocador. Eso es lo que quiere decir. Hasta ahora nunca fue titular. Es como le pasó con Remedy, que nunca tampoco tuvo titularidad. Y Tarragona a mí me resultaba un delantero muy interesante en gimnasio. También me gusta. La verdad me gusta. Chicos, gracias. Por favor.